Hola Soners, soy Juanita Sofía Elizarazo Quintero y hoy estamos con una de las mejores odontólogas de la ciudad de Cali. Hoy estamos con Marcela García. Hola Marcela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Hola Juanita, muy bien, muy feliz que estés con nosotros acá en la clínica. ¿Por qué elegiste ser odontóloga? Todas las profesiones que en el mundo, ¿por qué decidiste ser odontóloga? Tomé la decisión de ser odontóloga porque precisamente me iba a desempeñar en un área donde la posibilidad de ver a mis pacientes que siempre estén mejor es muy alta y eso pues me genera satisfacción. ¿Por qué es tan importante que los niños nos cuidemos los dientes? La salud oral va más allá de solamente tener dientes sanos o dientes bonitos. Hay cosas que todavía de pronto no son tan conocidas, pero mucho de la salud en general comienza en la boca. Es como garantía de que todo el resto de tu cuerpo también se mantenga sano. De hecho, te quiero contar que existen enfermedades incluso del corazón que tienen origen en las bacterias de la boca. Hay una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana, es un nombre raro, pero es que bacterias de la boca migran por los vasitos sanguíneos, llegan al corazón y te da un infarto. Si los niños pues desde temprana edad empiezan a tener conciencia de lo importante que es tener no solamente sus dientes sanos y bonitos, sino toda su boquita sana y saludable, pues imagínate que a futuro no solamente van a verse más lindos, sino que van a tener una buena salud general mucho mayor. ¿A qué es recomendable usar brackets o retenidos? Se han reevaluado muchos conceptos que antes se manejaban donde les decían a los papás, por ejemplo, no, pues ya espérese a que le salgan todos los dientes para poder ponerle brackets. Eso hoy en día no es así. De hecho, nosotros podemos hacer intervenciones tempranas, muy tempranas, incluso en niños de hasta tres años. Se puede hacer manejos tempranos no con brackets, sino con aparaticos especiales que se llama ortopedia maxilar, que es trabajar sobre el crecimiento de los maxilares y además ir ayudando a posicionar los dientes. Tener tu boquita sana no solamente te va a hacer sentir bien, sino que te va a hacer además verte muy bien, muy bonita. Eso influye mucho en la estética de los dientes y en la estética de la carita, en tu estética facial. Así que ya saben, soners, a cuidarnos esa salud oral, no solo por estética, sino también por salud. Así que agenden su cita con la mejor odóloga de Cali. ¡Suscríbete al canal!